Bueno, ya estaremos platicando acerca de esto porque Roberto García Orozco dice, señoras y señores, abróchense los cinturones porque la nave de la pasión está a punto de comenzar, mueve el equipo visitante, el equipo... Moviendo, Perea, este es, atención, buena oportunidad, viene Edison, hace la diagonal, el disparo por parte de Omar Bravo, llega del fondo. El sector de la derecha ya la pasean, encontrando la figura de Flores que manda este servicio, a segundo palo, brinca, y acá viene López, atención, va el disparo, directo, la pelota siesta, puede ser el jugado interesante, están dentro del área, buena oportunidad, a segundo palo, Isaac Romo le queda corta la pelota, oportunidad todavía, en el fondo la máquina salva como puede. Se cultiva, ¿no? Esto ya es el segundo. Cuidado, acá viene el equipo queretano, a segundo palo, el disparo por parte de Sergio Bauri Ponce. No sé si... Atención, el disparo desde muy lejos. Liborio por parte de Sergio Bauri Ponce, sí, señor. Es muy, muy cancino, Cruzul, hasta para defender, va. Cuidado, esta puede ser, atención, puede ser el primero. Realmente el Estadio Azul. Allá viene la pelota cerradita. ¡Aguil! Un gol, aparece Isaac Romo. Y uno por cero, señores, gana el equipo queretano. Gran jugada, lo decíamos, jugada trabajada en la semana, primer poste. Omar Bravo sale encarreradísimo a pedir una falta, pero realmente no existe ninguna falta, porque el que empuja es precisamente Néstor Araujo, Isaac Romo. Y ahí es donde... Señor, lo dejamos en la voz de nuestro compañero Edgar Armendariz. Suerte y éxito para la segunda parte, mi estimado Edgar. Cronómetro en cero, señores, señores. Arranca la crónica de los segundos, 45 minutos. El equipo de San Luis despertaron de buena manera, sobre todo con la combinación de Perea a Omar Bravo. Atención con esta, Flores viene con el centro, el frentazo, ¡gol! ¡Gol! Marañao vuelve a tener el balón, se quiere perfilar, deja para Omar Bravo. La media vuelta a Marañao, ¡el disparo! ¡Apenas! La pelota ahora para Edickson Perea, se hace el autopase a Dios, Ole, se quita a Cortés. ¡Perea, el disparo! Vamos a ver qué hace Marañao, muestra la pelota, va a llegar a la banda. ¡Mete el disparo, Liborio! Conalburo en su primer pelota. Y después, aquí aparece, de manera correcta, Flores dentro del área, ¡Castro! ¡Uh, uh, uh! ¡Se lo pide! Conocimiento de causa, el centro, sí, por supuesto. Aquí tiene algunos problemas el Mauri Pozzi, el frentazo de Perea! Los dos conviene, cinco dentro del área, a segundo poste, regresa el balón, Edison Perea, ¡el disparo! Se va por un costado, lo ha intentado. Más atrás, el escudo de la Cruz Azul tatuado en toda la humanidad, ¡Gol! ¡Gol! Segundos, estamos a punto de llegar al 49 y esto se va a terminar. Y seguramente el abucheo va a ser mayúsculo para el conjunto cementero. Y atención con esta, hay otra ocasión más. Ya se marcó una falta sobre el juvenil Javier Flores, dice el árbitro central. Y llegamos a tiempo cumplido. Roberto García Orozco revisa su cronómetro, ¡se terminó, señores! ¡Pierde la máquina como local! ¡Pierde la máquina como local! ¡Pierde la máquina como local! ¡Pierde la máquina como local!